Gracias por acompañarnos en referentes, la gente está comenzando a escribir a nivel nacional e internacional por supuesto y están comentando sobre nuestra entrevista, está con nosotros para las personas que nos acompañan recién, Alberto Salcedo y estábamos disfrutando y conociendo un poquito más de su vida de niño, me quedó mucho y en los comentarios de Facebook algunos dicen, no, Alberto Roquero, preguntan, todavía no se la cree, creo que ha sido una primicia, ¿lo has contado alguna vez en algún otro medio? No sé, mientras contaba mi testimonio, porque evidentemente cree que quien hace sales así medio achinchado para ser alguien que siga a Dios, somos normales yo amo el fútbol, amo muchas cosas, tengo mis preferencias en todo lado, pero lo que me gusta hablar de Viva Voz es de Ángel vamos a ver este clip que ha preparado la producción para ir conociendo un poquito más ya desde la otra perspectiva de Alberto Salcedo Dios mío, que bendición, quienes se han bendecido con todo, ha sido un cañón, ha sido hermoso, ha sido renovador lo único malo es su corbata, después todo perfecto, ha estado muy bien ya lo he perdonado, hemos reprendido todo espíritu inmundo de esa corbata, ya está todo santo ya está todo en orden, estamos en paz, ya podemos seguir adelante en lo que viene también agradecer, porque no voy a tener otra oportunidad toda la bendición que nos dan, el amor, realmente me he sentido amado como un niño y no, con mi esposa estamos tan emocionados por la hospitalidad, tan contentos gracias, que el Señor les añada más y que los bendiga, pero al infinito que no pare la bendición nunca sobre esta casa El descubrimiento de Toto Salcedo ¿Cómo fue esa bifurcación de la comunicación y ahora lo que todo el mundo te conoce, ¿no? como pastor Bueno, van de la mano El pastor comunica, el profeta comunica, todos comunicamos Jesús era un gran comunicador Sin duda, claro Entonces, algo que tienes que tener es aprender a comunicarte Lo que tenía un poco, tenía que perfeccionarlo y aún así sigo aprendiendo Aprenderé hasta el día que me muera Pero comunicación del Evangelio es lo máximo que me pueda dar Llegas a la gente para que sea transformada, no por mí, sino por una presencia absoluta de Dios ¿Cuándo supiste que estabas destinado a ser pastor? Nunca, el día que vine a convertirme al Evangelio, sí encontrar a Cristo Un 19 de octubre de 1972 A las 8 y media de la noche En una reunión donde yo fui a ver qué es lo que hacía Julio Que te conté Julio Rival Ese muchacho que fue un impacto increíble Y me llevó Entonces me puso a orar Invitó gente, eran 8 personas, 8 jóvenes Invitó gente, eran 20 en total Y oraban, imponiendo manos, llamamos nosotros Sobre ellos para impartir algo Y él tenía una mano libre Y me llamaba a mí Entonces yo le decía, no, yo tengo que mirar He venido a mirar, no he venido a que oren por mí Me insistió tanto, no avanzaba en lo que tenía que decir Al final de mala gana me paré así Así tal, como se llaman Oro En ese momento aparecí en el piso Tres horas Hablando en lenguas Hablando con Dios ¿Qué pasó? Sintiendo a Dios Ese momento vino Jesús a mi vida De manera muy hermosa Y desde ese día nunca más Me separe de ahí Transformó mi vida, mi pensamiento Y al otro día me incorporé a él a trabajar Y entonces íbamos por las calles Cantando canciones cristianas Que poco a poco éramos 100 jóvenes Luego 800 Luego 2000 Por las calles de la paz Y entrábamos en cualquier día A una misa En cualquier iglesia católica Y me paraba yo Y decía, por favor al sacerdote Por favor, ¿puedo hablar unos 5 minutos a todos? Media misa Y el poder de la cantidad Éramos 200 más o menos Estamos viendo aquí imágenes De lo que fue tus inicios Con Julio también Y por supuesto Todo lo que tú has ido Trabajando, ¿no? En el tema de Lo que es la fe Y no solo una fe para ti Sino una fe que también ha sido compartida Con la gente que ahora te sigue En realidad Lo que siguen es a Jesús Eso vale la pena aclarar Porque si fuera a mí Estarían perdidos ¿Por qué sí? No, porque yo no soy alguien Que pueden que me sigan Lo que hacen es escucharme a veces Porque les hablo de aquí ¿Es el intermediario? No, tampoco Soy un hijo de Dios Que habla con las personas Para que juntos escuchemos Lo que Él nos ha dicho Que hay que escuchar en el Evangelio Entonces, cuando tú hablas La palabra de Dios Esa palabra tiene poder Sí No es una palabra cualquiera No es de un cómico Es una palabra con poder Entonces, esa palabra es transformadora Y las personas cuando la escuchan Transforman su vida Y viene la ayuda de Dios Algo que no se habla mucho Es que cuando tú vienes a Cristo Dios viene a vivir en ti O sea, no tienes que ir a un lugar A una ciudad A la Meca A Jerusalén Por darte las cosas de afuera Para encontrarte con Dios Cuando murió Jesús Permitió que nosotros Podemos recibir al Espíritu Santo En nosotros Que es Dios también No te olvides que son trinos Es decir, está Dios en tu corazón En el corazón de las personas En el Espíritu Nosotros somos tripartitos Espíritu, alma y cuerpo El cuerpo es lo que percibe El mundo exterior El alma, nosotros mismos Y el Espíritu es lo que puede Percibir a Dios Entonces, en tu espíritu Viene el Espíritu Santo a vivir Y tú puedes comunicarte con Dios Porque no es alguien extraordinario Que es súper bien Que no mira nada malo No Es Dios bien en nosotros Porque ya hemos sido Perdonados nuestros pecados En la cruz Él pagó Lo que vas a hacer mañana Si te arrepientes malo Lo pagó Lo que yo puedo hacer Pasado mañana Lo pagó Pagó lo de antes Paga lo de hoy día Esa es la verdad del Evangelio Lo demás son rituales Que el hombre lo incorpora Toto, ¿quién define Qué es malo y qué es bueno? La Biblia ¿En qué sentido? Lo dice Por ejemplo Robar es malo Te da un referente Y te da la capacidad De no robar El mentir Estoy hablando de cosas Soft, suaves Pero de todo Él te guía No hay un condenador Dios no es un condenador Que estará chequeando A ver quiénes Quién hace lo malo Y quiénes van al infierno A ver No Es todo lo contrario Él dio su vida Para que tú y yo Seamos perdonados Claro No para celebrar Semana Santa Que respeto a los que Levan Semana Santa Navidad y todas las festividades Que le metemos Pero no tiene ningún sentido Primero que Jesús No nació el 25 de diciembre No murió en los días De Manas Santa Son festividades Que uno Le ha puesto La institución católica Puso Y el respeto De todas sus creencias Y como te digo He dialogado Con casi todas Que existen en Bolivia Pero la realidad Es un encuentro personal Personal Es que tu espíritu Tiene capacidad De hablar con Dios Y de escucharlo Ahora Pareces medio loco Pero no Tienes que ser muy santo Tienes que flotar en el aire No Para nada Si no para qué le llamamos padre Claro ¿Qué padre no habla a su hijo? No Y lo que te comentaba Al inicio de este programa En la vida Todas las personas En casa igual Tenemos subidas y bajadas Así es Entonces Después de la noche Viene el día Y te decía yo Gracias a Dios Que todo lo que yo he pedido Y en esa oración Y en esa comunicación Y en ese vínculo Que yo he tenido Se me ha dado Cuando no tenía trabajo Cuando me pasaba alguna cosa Temas familiares Rogamos O por lo menos Nos comunicamos con Dios Y hasta el momento Mi Dios Ha sido una persona Que me ha brindado Todo lo que yo he pedido Así es No con esa fe Pero Toto Tú te manejas Tú decías de la Biblia ¿Te manejas entonces? ¿Tu vida está manejada por la Biblia? La Biblia es para todos O sea No es solamente para un predicador O para un sacerdote Es nuestro libro Es nuestro libro de referencia Primero porque nos enseña Cómo hablar con Dios Cómo vivir con Dios Tercero Nos dice Que somos en posición Delante de Dios No somos cualquiera Es que Dios tiene misericordia Por si te salga en el infierno Mejor que tenga un buen día O que le vaya bien En algo que ha pedido Somos Nuestro destino No es la tierra Nuestro destino Es la eternidad con él Y como la Biblia Es emocionante Me vas a jalar la lengua Y te voy a empezar a predicar Mejor no Pero lo que quiero contarte Es que vivimos la Biblia Con la ayuda de Dios Solos no podemos Porque siempre somos esclavos O somos esclavos del pecado O somos esclavos de Dios No hay libertad Hay gente que dice No, no soy libre No Alguien maneja tu vida Puede ser la lascivia El odio Alguien maneja tu vida Pero en Dios Maneja a Dios Porque la has entregado A tu vida Bueno No existiría una moralidad En eso En el tema de cómo entendemos Nosotros El entregar la vida a Dios Pero Tú me mencionabas algo Que me quedaba Y que quiero que lo podamos conversar Es ¿Quién define Lo que te mencionaba hace rato Lo bueno, lo malo? Pero si hay un Dios ¿Por qué la gente crea Que hay un diablo? ¿No? Un Satán Porque existe Porque nosotros tenemos Libra albedrío Satanás es el príncipe De este mundo De la tierra Del planeta tierra Lo está escrito La Biblia es emocionante Uno busca siempre Los pecados Busca cosas en la Biblia Pero es emocionante Entonces Satanás real Era un ángel El más bello de todos Es el que dirigía La música La alabanza En todo lado Y un día se rebeló Contra Dios Y se sintió mejor que Dios Más grande que él Es más Quería construir un trono Más alto que él Entonces Ahí se volvió enemigo Y obviamente Su creación Fue maldecida Adán y Eva Que antes vivían En perfección Creyeron Las mentiras de él Etcétera Pero si ese Dios ¿Qué es eso? Pero si ese Dios vive en nuestro espíritu ¿Dónde viviría Satán? Por así decirlo No vive en ti Pero si no está Dios ahí Él puede ocupar tu corazón Sin ningún problema Y de hecho lo hace Ha visto gente que hace cosas Que no puedes creer Pero él ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? Porque hay alguien que dirige Por eso te digo ¿De quién quieres ser esclavo? Es lo que decides Cómo va a ser tu vida En algún momento Toto ¿Tú has renegado contra Dios? No creo No creo porque No tenía mucha conciencia de Dios No le echaba la culpa a él Ni le echaba la culpa al diablo Porque es fácil Si no el diablo me ha hecho hacer esto No Es una disculpa muy barata No creo No porque era santo Pero no creo Tenía temor de Dios Vivía la religión católica Mis papás creían en eso Y entonces Practicaba un poco No tanto De chico era medio rebelón Te voy a contar una dicta Pero no te voy a contar A ver por favor Adelante para nuestra audiencia Queremos conocer esas anécdotas Cuando era muy niño Mis papás les gustaba ¿Tú fuiste bautizado Por la iglesia católica? Sí, claro que sí Oh miren A ver Primicia No pero claro Es más Esta anécdotada Como mi papá Me fui Siempre iba cada año Al santuario de Copacabana Y todo era un silencio Entrar en ese santuario Yo niño Y en ese tiempo Salvo los 50 Si estoy hablando El MNR Ya tenía dominio Gobernaba Después del 52 52, 53 para adelante Por eso te hablo Y estaba todo en silencio Y yo me preocupé Pues nadie decía nada El que dirigía Todo solemne Solemne Todo Entonces de pronto Escuchaba porque mi papá Mi papá pertenece a ese partido Al MNR Y de pronto yo digo ¡Viva el MNR! Así en plena En plena Copacabana Santuario ¿Cuántos años Tenía todo? Tres Tres y medio Algo así Haciendo política En la iglesia Imagínense a todos Desde tres años Y gritaba Y mi papá Me quería ahorcar Me agarró Me sacó afuera Y me decía Aquí no se habla No tienes que decir ¿Cómo vas a hablar esto? No tengo ni idea Pero todos están callados ¿Por qué está tan Aburrido? ¿Y qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi papá Veíamos Tenía radio Él amplificaba esas cosas Las manifestaciones De MNR Eran todas Fueron las calles Todo el tiempo No debe abrir Y todo Entonces se me quedó De niño Porque me llegaron a ver El ambiente El eco Voy a poder amplificar Todo el silencio Etcétera Eso no significa Que soy de ese partido No soy de ninguno Pero la clave Es que anhelaba Que las multitudes Escuchen mi voz Me imagino Ah mira Qué linda Me imagino Me imagino Ese momento No tenía Razón Para pensar No uso de razón No tenía ¿Cuál ha sido tu rol Estimado Toto Para la aplicación De la ley De creencias religiosas En el país? Bastante profundo Hemos trabajado Por siete años Con pastores Que han entendido Que debe ser Un estado laico Y que debemos tener Nosotros libertad religiosa Porque antes Nosotros teníamos Que vivir De resoluciones supremas Que daba la cancillería Al ministerio de gobierno Donde incluso Se nos pedía Que mandemos Los nombres Y número de carnet De los asistentes Cada lunes A la cancillería O al ministerio de gobierno Para ver quiénes eran Los cristianos Y no te estoy hablando De hace décadas Décadas Es poco antes De la ley ¿Y por qué así? Porque era el control Nosotros éramos De quinta categoría La iglesia romana Manejaba todo Dirigía todo Hacía todo Etcétera Etcétera Y nuestro primer Gran encuentro Que te lo digo Un poquito nada más Porque no me gusta hablar Para no hacerme la víctima Fue cuando tuvimos Pero no lo hago No lo hago por Martín No soy ningún Martín Fue muy duro Pero fue muy refrescante Para mí Me confirmó mi fe Y vi a Dios muy cerca A partir de ese trabajo Que tú realizaste Muy de cerca Con el Estado boliviano ¿Hubo un cambio En el país? ¿Sentiste que hubo un cambio? Lo que pasa es que No para tu iglesia Sino para la cantidad De iglesias Que están presentes En nuestro país Por supuesto Hay un cambio Porque ya no tenemos Que depender De resoluciones supremas Que salgan Para que nosotros Hagamos lo que ellos Dicen que hay que hacer O prohibirnos las cosas Y qué bueno Que todos tengan Libertad de culto Y también las creencias Espirituales tengan su lugar Que hemos luchado por eso Aunque no creas En el gobierno Anterior A lo que hubo de Áñez Había una gran oposición Para que nosotros Tengamos una libertad Religiosa En el mismo gobierno Del MAS Pero entendieron Habrán unos 4 o 5 ¿Qué pasó en el 2020? ¿Hubo un cambio? No, no, no Yo te digo Antes de eso Teníamos supuestamente Una libertad En el otro Fue un programa Que no quiero hablar Porque hay varios énfasis Pero sí Hoy día se ha recuperado eso Tenemos que terminar Algunos decretos Que faltan Reglamentarios En realidad Todo estaba aprobado Pero ya están haciendo Los trámites Para que todos podamos Abrir nuestra congregación Con requisitos Obviamente Y tener la libertad De expresar nuestra fe Nada más Esa es la palabra Claro, ese es el tema Mucho más administrativo No tanto para ver Que a quién profesas O por qué lo haces Exactamente Ahora La religión De un tiempo Esta parte Ha tenido una sociedad De cierto modo No sé si es buena No sé si es buena o mala Con la política Ya mencionábamos Con ciertos gobiernos Ciertos países Y en este caso En Bolivia Nosotros hemos visto También personas Que han utilizado La Biblia Ya que decías Y mencionabas A Yanine Áñez Y otros actores Profesan Profesan verdaderamente Una fe Tienen que estar En la política Porque yo soy pastor De todos Los que son de un partido Son del otro Los que no tienen partido Soy pastor de ellos Y me debo a ellos No me debo a la política Entonces Yo puedo tener Mis preferencias personales Las hablo para mí mismo O un entorno muy cerca Comento Pero públicamente No puedo aparecer Porque estaría siendo Desleal Con la persona Que viene a congregarse Con nosotros Que tiene otra opinión política Entonces La iglesia no divide Une Y nos une en Cristo Pero como ciudadano Me imagino que Cuando hay elecciones Vas y voto Tendrás un candidato Y voy y voto Y el voto es secreto Y se acabó Claro, sin duda Eso lo practicamos Eso lo apoyamos Pero desde tu iglesia Nunca se hizo política No, no, no Vinieron de Inglaterra Antes Meterse con un presidente Para que nos escuche Una vez Jaime Paz Zamora Nos aceptó un desayuno En el Hotel Radisson Que fue la vez Que un presidente Hice una apertura increíble A los cristianos Con los cristianos Uy, celebraba ¿No? Digo ¿Qué favor nos está haciendo? Yo un poquito No rebelde Pero sí ¿Qué? Que estuviera una aparición De Jesús en persona Claro Entonces de ahí Yo estuve luchando De cerca Con un buen equipo No solo yo Un gran equipo Que trabajamos años Años Para que podamos lograr La ley Que ahora nos permite Tener libertad religiosa Y no solamente beneficia A tu iglesia A todos A todas A todas las congregaciones Y a las creencias espirituales A Mautas Y todos Que tienen también Su espiritualidad ¿Alguna vez Toto ha sido tentado? Ya que has mencionado Que has trabajado mucho Con el tema De los gobiernos Que estaban de turno ¿Has tenido tú Alguna vez Tentaciones así De que digan ¿Por qué no Toto? Es una figura Que tiene Y que arrastra también Una gran cantidad De gente Entonces ahí Podría ser Un buen factor Un buen elemento Para poder Estar en un partido Político Había una temporada De unos 10 años Un poco más seguidos Donde me invitaron A ser capitulador Presidente No te digo quién Para que sea senador Primer senador Para que sea diputado A mí Y también a mi esposa Pero yo tengo claro Mi llamado Partidos de izquierda O de derecha Ya que no me vas a decir Los nombres Y no nunca lo haría Porque tengo claro Mi llamado Sé quién soy Y a dónde voy No necesito ir a la política Para nada Oro por los políticos He orado por la mayoría De los presidentes Y nadie sabe Porque no voy Predico O me salgo por televisión Y mando saludos O indirectas Mi misión es acercarme Y hablarle Y hablarle de Cristo Decirle que hay un camino Que puede seguir Que puede ser bendición Que Dios lo puso En ese lugar Porque cada gobernante Sea bueno o malo Es Dios lo permite Entonces Es mi labor Nunca me vas a ver Parado en la congregación Hablando de política Nunca lo haría El día que lo haga decir Pidió a cinco Que me bajen de ahí Y me lleven al depósito Porque ese día He perdido mi llamado Más allá de la religión ¿Cuál es tu aporte A la humanidad, Toto? Es justamente Que vivamos una vida De respeto Una vida de compromiso Una vida de amor A nuestro país Una vida de amor Al prójimo Un amigo de verdad Que seamos imparciales Que seamos gente Que realmente viva La honestidad En el campo jurídico Es increíble Lo que vivimos O sea Todos No me hago el santo Que quiero dirigir Porque no es así He tenido ganas Muchas veces De golpear a alguien Contra hasta 19 En el 20 Y va a salir Pero Como todos Soy un ser humano Claro O sea No piense que estoy flotando Entro aquí en una nube Y es parqueado allá No Soy tan Tan común Como tú Como cualquiera Que estamos acá Solamente que Me he dedicado A servir a Dios En lo que yo entiendo Sin duda Muy bien Pastor Te iba a decir Un tanto que estamos Hablando de acá Pero Querido Toto Nos agradece Nosotros estamos muy felices Nos emocionamos Yo creo que también La gente allá En sus casas Está comentando De esta entrevista Que hace mucho tiempo Ya la teníamos Para poder Conocer un poquito más Alberto Salcedo El pastor El comunicador Conferencista Que está en referentes Aguárdenos unos segundos Que al volver Estaremos ya Con las preguntas Que han hecho ustedes En las redes sociales En nuestra página web De aviayala.tv.gov Para conocer un poquito más Son preguntas Toto Más delicaditas Ahí vamos a ir viendo Me gusta Desde la audiencia Para conocer un poquito más Me gusta surfear eso Claro Ah muy bien Entonces Entonces vamos a estar ahí Pausa y volvemos Con mucho más de referentes ¡Suscríbete al canal!